Los cazafantasmas, un hito inolvidable de los años 80, está de vuelta con una secuela oficial donde participan varios de los intérpretes originales. Ghostbusters, el legado. Tras una bonita versión femenina que no trascendió en 2016, esta nueva producción se enlaza directamente con la primera entrega de Los cazafantasmas de 1984, un pequeño clásico del cine popular dirigido por Ivan Reitman a partir de un guión de Harold Ramis y Dan Aykroyd. Aquí, un puñado de valientes utiliza artefactos de vanguardia para desinfestar la ciudad de Nueva York ante una plaga de fenómenos paranormales. Una mezcla irresistible de comedia, fantasía y una pizca de terror que caló hondo en la imaginación popular, gracias también al carisma de un reparto fabuloso con Bill Murray y Dan Aykroyd a la cabeza. En esta continuación, debutan los descendientes de los personajes originales. McKenna Grace es la nieta adolescente del fundador de Los cazafantasmas. En la casa de su difunto abuelo en Oklahoma, ella junta un nuevo equipo con su hermano, Finn Wolfhard y otros compañeros, justo cuando una antigua amenaza regresa. El hijo de Ivan Reitman, Jason Reitman, toma con firmeza las riendas de la dirección y rinde homenaje al hito de su padre, recreando su textura y sus características y apelando a la nostalgia del público con referencias constantes que culminan en un final emotivo. Es un tributo a la magia del cine la conmoción causada por la simple aparición en pantalla de algunos queridos personajes que vuelven para salvar el día. Aparte de ello, la gran limitación de la película coincide con lo que es su mayor atractivo, el evocar a cada rato algo mejor que vino antes y que ahora solo se puede añorar. El nuevo elenco juvenil está bien surtido y contribuye al éxito de un entretenimiento convencional, complaciente, más confeccionado con cariño y destreza técnica. Es un intento logrado de acercarse a la sensibilidad de una generación acostumbrada a los videojuegos y a las películas de superhéroes con todos los pros y contras del caso. Aunque ofrece más de lo mismo, Ghostbusters, el legado, cumple a cabalidad con su objetivo de relanzar la franquicia abriendo camino para otras secuelas. Calificación 7.